Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de la Prensa Gráfica. Acá lo más importante del espectáculo. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Lucía Méndez va a proceder judicialmente contra un medio que aseguró de que su hijo era de Luis Miguel. Todo esto inició tras el rumor que divulgó un medio mexicano que aseguraba que el hijo de Lucía Méndez era de Luis Miguel. Méndez reveló que su abogado le había insistido en proceder legalmente contra el medio que difundió dicha información, mismo con el que ya había tenido problemas anteriormente. Tras ser cuestionada por el suceso y repetir que dentro de su familia han querido verlo con humor, aseguró que indudablemente procederán respecto ya que lo consideran un rumor sin fundamento alguno y que solo ha servido para alimentar el morbo de la gente. La cantante española Rosalía sorprendió a todos sus fanáticos al aparecer detrás de un tornamesa como toda una DJ. Usando un ajustado vestido de Animal Print, la cantante española dio a conocer su faceta como DJ, lo cual compartió en sus historias de Instagram bailando sensualmente. Rosalía hizo su trabajo en las tornamesas con el tema Perreíto de Mariah. Muchos se quedaron sorprendidos por la manera en que Rosalía sabe mezclar y sus fanáticos, por supuesto, dijeron que tienen mucho futuro como una gran DJ. El pleito entre Frida Sofía y su madre Alejandra Guzmán sube de nivel. Esta vez están discutiendo por un regalo que recibió Frida. El pleito ahora es por un piano de tipo barroco que perteneció al famoso compositor Agustín Lara y que, afirma Frida, le fue regalado por su abuela. Alejandra habló sobre el piano en una entrevista mencionando que se lo habían regalado a su hija. Se lo dieron a Frida y aquí se lo estoy guardando. Ante estas declaraciones, Frida Sofía exigió que le regresaran su piano diciendo que No sé cómo lo consiguió, es básicamente una pieza de museo, pero está en México y lo quiero de regreso. Es un piano muy viejo, pulido a mano, una obra de arte. Por lo que la hija de la rockera le está exigiendo a su madre que regrese el instrumento. Y así sigue todavía este pleito entre estas dos famosas. Vamos a ver en qué termina. Yo me despido hasta acá invitándola a que siempre nos sintonice a través de todas las plataformas de la prensa gráfica. Quédese en su casa y haga caso de todo lo que dicen las autoridades. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.